Cuando doy cursos de negociaciones, de ventas, de comunicación en general, la gente empieza preguntándome algo muy curioso. Oye, Pam, ¿nos vas a enseñar a manipular? Y yo me les quedo viendo y les digo, pero ¿manipular? ¿Para qué? Si eso es algo que ya sabes hacer. Desde que estabas chiquito, desde el primer berrinche que hiciste en el centro comercial para que tus papás te compraran aquello que querías que te compraran y ellos se negaban a comprarte, los hiciste quedar en ridículo, los presionaste emocionalmente, los chantajeaste hasta que lograste lo que querías. A pesar de ellos y a pesar de todo. Esa es la manipulación. Y tengo que darte una noticia. El ser humano tiene solamente dos maneras de conseguir lo que quiere. O lo hace manipulando o lo hace persuadiendo. Normalmente, si no sabemos persuadir, si nadie nos lo enseñó conscientemente o a través del ejemplo, vamos a tender a conseguir lo que queremos manipulando. Para que entendamos mejor la manipulación, imagínate que de pronto tienes aquí en tu mano un pedazo de masa. Y a esa masa, claramente, para poder manipularla y moldearla a tu antojo, no le vas a pedir permiso. No me imagino diciéndole, oye, hola querida masa, bueno, me gustaría saber si es posible que yo hoy te moldee a mi antojo. No, ¿verdad? Simplemente la tomas sin tomarla en cuenta y la haces como quieres. Cuando nosotros cosificamos a las demás personas, las vemos como alguien a quien no debemos de considerar, como alguien que no tiene intereses, que no tiene necesidades, y ponemos nuestros propios intereses por encima del de los demás, sin tomar en cuenta al otro, entonces, ahí a lo mejor sí, a través de chantajes emocionales, que son formas de manipulación, a través de mentiras piadosas, a través de verdades a medias, logramos lo que queremos a corto plazo. Pero a mediano y largo plazo, lo que sucede es que la persona más temprano que tarde se da cuenta que aquello que negoció, aquello que obtuvo, aquello que compró, aquello que le diste bajo engaños, no era lo que necesitaba, que no hizo una inversión, hizo un gasto. Y adivina contra quién va a agarrar coraje, ¿sí? Contra ti y contra el producto, servicio o empresa que representas. Básicamente, tu marca personal y la marca que representas se está yendo tres metros bajo tierra. Así que cuando manipulas, pones en riesgo la relación y pones también en riesgo la reputación de ti como negociador. Entonces la gente va a decir, ¡ay! Mira, esa persona, ten cuidado, ¿eh? Porque negocia con mentiras, negocia con chantajes, es un manipulador. Así que la gente va a llegar a la negociación contigo teniendo ese prejuicio de ti y entonces la predisposición a que las cosas salgan de determinada manera. Ya hablaremos de eso más adelante y la importancia de las predisposiciones. Pero ¿qué es lo que pasa entonces con la persuasión? La persuasión genera relaciones leales, a corto, a largo, a mediano plazo, porque favorece la reputación del negociador, propicia un ganar-ganar y pone la colaboración por encima de la competencia. La persuasión implica humanizar la negociación. La persuasión es básicamente entender que así como tú tienes intereses, motivaciones y necesidades, el otro también las tiene y en medida en que tú seas hábil para identificarlas, para ponerlas sobre la mesa y propiciar este ganar-ganar, vas a conseguir que la gente haga lo que tiene que hacer, pero porque quiere hacerlo. Es momento de salirte de ti mismo y emprender un viaje extraordinario a la mente de cada una de esas personas que tienes y tendrás de enfrente para aprender a persuadirlas y a convertir cada conversación en una negociación poderosa. Yo soy Pamela Jan, especialista en comunicación estratégica. Me conocen como la maga de la persuasión.